Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, y ahora vamos a entrar en comunicación, en conversación con Alejandro González, director ejecutivo de Oaxali, una marca que produce y comercializa agua funcional saludable con biotina, sin sodio y sin azúcar y que cuenta con su propia embotelladora. Así que Alejandro, bienvenido, quiero regresar con nosotros aquí en esta maratón de emprendimiento y acá la primera pregunta que nos plantean en el libreto es ¿cuál es el reto de crear una propuesta de valor que sea realmente contundente? Muchas gracias por la invitación. La propuesta de valor más importante es poder tener contento a nuestros clientes, a nuestros consumidores. Buscar una propuesta de valor que le satisfaga todas las necesidades es muy importante en toda nuestra organización, ya que en ella es importante mantener un contacto permanente con nuestros consumidores para buscar que el canal siempre mantenga resueltas todas las necesidades de él. Qué bueno, muy importante un tema que ustedes traen acá para que lo reflexionemos es el de la importancia de delegar y de saberlo hacer bien. ¿Cuál es la experiencia que han tenido al respecto? Es importante, todo emprendedor debe tener en cuenta que no lo puede hacer todo él solo, debe delegar, debe tener el mejor equipo de trabajo para poder que todas las funciones y todas las actividades se cumplan a cabalidad y se cumpla el fin primordial de la empresa que es la satisfacción de todos nuestros clientes y nuestros consumidores. Bueno, ahí luego que tiene la botellita de agua y todo, ¿cómo hace uno para que un producto que es básico, que es fundamental, además tenga un componente de innovación? Así es, nuestra empresa se caracteriza por la innovación y en esa innovación traemos los líquidos. Todos nuestros líquidos, Bihali es el equilibrio perfecto. Bihali es una agua premium con biotina, vitaminas, 0% calorías y sin azúcar añadido. Nuestra propuesta de valor está orientada a que todos nuestros consumidores sientan ese amor propio que se tienen disfrutando una gran bebida, que ese valor que nosotros les estamos agregando en todos nuestros productos se vean reflejados en ellos, en ese amor propio, en ese cuidarse. Alejandro, ¿cómo se están dando a conocer? ¿Cuál es la estrategia de mercadeo de ustedes? Somos muy fuertes en redes sociales, en Instagram, Bihali.bebidas, si se puede decir por este medio, gracias, Bihali.bebidas. Nuestro Instagram crece todos los días y tenemos una gran comunicación con nuestros clientes, todos nuestros consumidores y podemos de esta forma pues darnos a conocer y mostrar en qué vamos día a día a todos ellos. Alejandro, lo voy a dejar con Elisa Bustamante que es la encargada del área de aceleración empresarial de Créame Incubadora de Empresas. Ella tiene varias preguntas, pero además las inquietudes que me digan a través del chat de YouTube y de las redes sociales. Alejandro, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Elisa? Es muy importante para todos los televidentes darles a conocer dónde pueden comprar los productos de Bihali, dónde los pueden conseguir. Claro que sí, nos encuentran en todos los mercados saludables de la ciudad, también estamos en todas las cafeterías especializadas en el tema propio de café, no podemos decirle el nombre. Sí, sí, tranquilo. Nos pueden encontrar en las tiendas de café de la ciudad, nos pueden encontrar también en todas las circuterías, en restaurantes y hoteles de la ciudad también. Excelente. ¿Cómo ha sido todo ese desarrollo del modelo de negocio desde que iniciaron con una idea hasta lo que han logrado en ese momento más que todo en ese tema comercial que lo que nos han mostrado es que ya Bihali lo podemos conseguir en todas partes? Así es. Bihali comienza hace tres años con una idea de negocio de poder generar una bebida que fuera sana y que no se remitiera únicamente a los jugos preparados en casa o simplemente a tomar agua. De ahí entonces comenzamos el desarrollo y la innovación de Bihali, que es el equilibrio perfecto. Comenzamos con la idea de negocio acompañado de Créame y la Cámara de Comercio de la URA Sur. Posteriormente dimos el paso a crear nuestra propia embotelladora donde hacemos la magia en bebidas. Y todo este trabajo da como conclusión cuatro meses de trabajo comercial con un gran equipo reunido alrededor de unas seis personas que realizan nuestro trabajo de llegarles a nuestros consumidores. Excelente. Bueno, tenemos una pregunta de Juan Diego Holguín de Envigado, que nos está preguntando ¿Qué precio tiene el producto y qué beneficio tiene para la salud en las mujeres? Muy bien. Nuestro precio de venta al público oscila entre los 3.900 y los 4.000 pesos, 4.100 aproximadamente como precio de venta público final. Y nuestro gran beneficio es que tenemos un 100% de biotina. Biotina es la vitamina ideal para el mejoramiento del cabello, piel y uñas. Así es que toda esta parte estética... Pero eso no es para las mujeres, eso es para las mujeres. Así es, para allá y vamos. No solamente esta parte estética la buscan las mujeres, también nosotros los hombres, pues buscamos cuidarnos un poco más cada día y por eso Bihali es una gran elección. Alejandro, mirando a la cámara a la izquierda nos va a contar por qué hacer negocios con Bihali, porque esa es una muy buena opción. Claro que sí, Bihali es un gran complemento a la hora de elegir una gran bebida para acompañar no solamente comidas a la carta, sino también todo producto de repostería y de panadería artesanal, también para la refrescancia. Bihali es el equilibrio perfecto, como agua premium que somos, tenemos unos grandes beneficios como ser 0% calorías sin azúcar añadido, sin sodio, con biotina y vitaminas. Bueno, muy bien Alejandro González, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí, director ejecutivo de Bihali. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos entonces Elisa con las principales conclusiones de esta conversación que teníamos con Alejandro. Bueno, Alejandro nos habló de temas muy importantes relacionados con la innovación en los modelos de negocio. Cómo logró a partir de un producto tradicional como es el agua, lograr innovar para darle solución al cliente. Entonces, analizando muy bien a ese cliente o a ese consumidor se logró satisfacer una necesidad puntual del mercado. Y eso lo llevó a crear una propuesta de valor muy clara y muy definida.